Ayer canté una tristeza que nació en mi garganta Mariposa que duela y que en un hombro se para Hoy he cantado una pena que vi en alguien que pasaba Y así se va disolviendo de corazón a palabra Deja que cante, deja que cante, deja que cante Deja que cante, deja que cante, deja que cante Que así lo que pesa se convierte en aire Que así lo que pesa se convierte en aire Hay palabras escondidas en los pliegues del aire Quisiera descubrirlas para que puedan cantarse Hay heriditas pequeñas en las esquinas del mar Pero si consigo cantarlas, se convierte en agua Deja que cante, deja que cante, deja que cante Deja que cante, deja que cante, deja que cante Y así lo que pesa se convierte en aire Que así lo que pesa se convierte en aire Lay, 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 diga Lay, lay, diga Lay, lay, lai, diga Lay, lay, ly, diga Lay, lay, diga Lay, lay, diga Deja que cante, deja que cante. Deja que cante, deja que cante. Deja que cante. Deja que cante, deja que cante. 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 A que ya no os acordáis de la lluvia. Esta canción se llama Marimar y es nuestro particular homenaje a Antonio Machado, que era en el buen sentido de la palabra bueno, y termina un poco recordando esos versos que encontraron en el bolsillo de su chaqueta, que decían algo así, si recuerdo bien, como aquellos días azules y aquel sol de la infancia. Marimar. 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 Música 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 Cambia lo superficial, cambia también lo profundo Cambia el mundo de pensar, cambia todo en este mundo Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño Y así como todo cambia, que ello cambia no es extraño Cambia el más fino brillante de mano en mano su brillo Cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante Cambia el rumbo el caminante aunque esto le cause daño Y así como todo cambia, que ello cambia no es extraño Cambia todo, cambia ¿Cómo dicen? Cambia todo, cambia ¿Os la sabéis, no? Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste Cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia todo Cambia el verde en la primavera, cambia el verde en la primavera Cambia el verde en la primavera, cambia el verde en la fiela Cambia el cabello en anciano, y así como todo cambia, que ello cambia no es extraño Pero no cambia mi amor por más lejos que me encuentro Y el recuerdo y el dolor de mi tierra y de mi gente Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo en esta tierra lejana Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Te dice que va a traerla, eh Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Repetimos Cambia todo, cambia 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 Pero no cambia mi amor por más lejos que me encuentro Ni el recuerdo ni el dolor de mi tierra y de mi gente Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo en esta tierra lejana Újala ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, 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 ay, ay! Bueno, me estoy portando muy bien porque no estoy haciendo ninguna arena feminista ni nada. ¿Pero claro? ¿Vivieron la guerra civil? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no puedo estar? Si recuerdo que en 1906... En 1910... ¿Por qué? Y de donde salía del brazo del rector? ¿Por qué? Esto no entre el resto de los estudiantes. ¿Por qué? Dios mal. Y esto... Esto me recuerda... Es una frase de mi querida... que me gusta... que dice... ¿Qué imposible ha debido ser para ellas no mirar a la derecha ni a la izquierda? ¿Qué genio? ¿Qué genio y qué integridad debe haberse requerido para hacer frente a toda esa crítica? Esta canción se llama Lo que cabe en la mirada y habla de cosas que no entendemos. No entendemos como todavía no somos iguales, ¿verdad? Bueno, pues para todas las que nos han precedido y para las compañeras en la lucha... Le pecado en la mirada. Aplausos. 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 No entiendo de normas y de rectificados. No entiendo las leyes y entiendo a los estados. No entiendo que todo lo que cabe en la mirada pueda caber también entre las cuatro esquinas de una instancia. No entiendo quién mueve la maquinaria, no entiendo cómo pretender que se haga que todo lo humano inmenso y confuso pueda resumirse en una línea de puntos. Ay, pero entiendo el orgullo del árbol que creen y entiendo el susurro del viento que ve. Sé que las estrellas ven en el cielo y entiendo bien que entiendo que te quiero. Música Van llenando al aire de grises mariposas De palabras torpes, de grandes cosas Y lo divino toques con perro importante Sigue dictando lo que no escuchan nadie No irán a las playas a ver a los que llegan No recorrerán las calles más viejas Seguirán dividiendo la vida y el aire En exactos cuadrados para que no escapen nadie Ay, pero entiendo el orgullo del árbol que creen Y entiendo el susurro del viento que mete Sé que las estrellas ven en el cielo y entiendo bien Entiendo que te quiero Yo entiendo el orgullo Yo entiendo el susurro Yo entiendo el orgullo Yo entiendo el orgullo Yo entiendo el orgullo Yo entiendo las normas porque me indica que va mejorando la economía Yo entiendo el orgullo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Es que lo he dividido en dos fascículos, porque resulta que María Boidy era la esposa de Ramón Benéndez Pidal, al que todos conocéis porque es el padre de la filología española. María también hizo unos estudios muy importantes sobre el romancero español y fue una gran intelectual. Pero lo que quería contaros es que en 1937 los rebeldes pidieron una investigación sobre la familia Benéndez Pidal. Y yo os he traído aquí para leeros exactamente lo que la persona que los investigó puso, porque es realmente gracioso. Lo voy a leer tal cual, ¿eh? De Ramón Benéndez Pidal dice, presidente de la Academia de la Lengua, persona de gran cultura, esencialmente bueno, atención, débil de carácter, totalmente dominado por su mujer. Esto es absolutamente verídico. Al servicio del gobierno de Valencia como propagandista en Cuba. Bien, ahora leemos lo que dicen de la señora Benéndez Pidal, porque claro, no la llaman María Boidy, sino mujer. Y dice, persona de gran talento, de gran cultura, de una energía extraordinaria, atención, que ha pervertido a su marido y a sus hijos. Pero que os juro que esto es verdad, que no lo habéis gustado yo. Muy persuasiva y de las personas más peligrosas de España. Es sin duda una de las raíces más robustas de la revolución. Pero esperad, porque también habla de la hija que tenía la mala suerte de ser mujer como su madre, que se llamaba Jimena porque María también estudió mucho los caminos que había recorrido el FIFA creador y llamó a su hija Jimena de Ramón Benéndez Pidal. Hija de los anteriores, con todas las características de su madre. Eso es verídico y real. Y de aquellos barros estos lodos, compañeras. Caminar, avanzar, buscar y cambiar. Poder ser, soñar, soñar, jugar, ¿qué más da? Si no me reflejo en ese espejo, si ya no me asombra tu misterio, soy capaz de atravesar el tiempo. Como no ves el infendio, adiós y daños, y daños y daños, manos y manos, y manos, y manos, y manos. Carlos Boricópata, Salupo de los Dragotes, Son Suprión, Ab mesmo, El Castro esconderme y perder y llegar y quedar aunque duela, aunque cueste aunque me hagas invisible aunque me impida seguir las estrellas no se apagan como no ve el interior años y años y años y años en manos y manos en manos y manos historias, historias, historias historias, historias Palabras, palabras, y palabras, y palabras. Palabras, palabras, y palabras, y palabras. Y no hice el sabio competente, volver a ser de repente, tan práctico a un segundo, volver a sentir pronto, como un niño frente a Dios, eso es lo que siento yo, en este instante me gustó. Grita eso retrocedido cuando el de ustedes avanza El arco de las alianzas ha penetrado en mi nido Con todo su colorido se ha paseado por mis venas Y hasta la dura cadena con que nos haga el destino Es como un diablo te pido que alumbra mi alma sereza Se va enredando, enredando, como en el mundo la hebra Y va brotando, brotando, como el musiquo en la piedra Como el musiquo en la piedra, ay sí, sí, sí Lo que puede el sentimiento, no lo ha podido el saber Ni el más claro proceder, ni el más hecho pensamiento Todo lo cambia el momento, cual un vago con descendiente Nos aleja dulcemente de rencores y violencias Solo el amor con suficiencia nos vuelve tan inocentes El amor estorbellino, de pureza original Hasta el fero pan y mar Susurra su dulce trino Detiene a los peregrinos Libera a los prisioneros El amor con sus esmeros Al viejo lo vuelve niño Y al malo solo el cariño Lo vuelve puro y sin pelo Se va enredando, enredando, como en el mundo la hebra Y va brotando, brotando, como el musiquo en la piedra Como el musiquo en la piedra, ay sí, sí, sí Y apartar la ventana Se abrió como por encanto Entró el amor consumando Como a una bella mañana Al son de su bella diana Hizo brotar el jazmín Volando cual serapín Al cielo le puso aretes Mis años en diecisiete Los convirtió en querubín Se va enredando, enredando, como en el mundo la hebra Y va brotando, brotando, como el musiquo en la piedra Se va enredando, enredando, como en el mundo la hebra Y va brotando, brotando, como el musiquo en la piedra Como el musiquo en la piedra, ay sí, sí, sí Se va enredando, enredando, como en el mundo la hebra Bueno, muchas gracias a la Violeta por escribir esta maravillosa canción Bueno, vamos a hacer una canción de José Antonio Labordeta Que es una canción un poco desconocida Pero que a mí me encanta Y llevaba mucho tiempo queriendo cantarla Porque suscribo cada una de las palabras de esta canción Bueno, me vais a permitir que la escena dediquemos A alguien a quien creo que muchos de los que estamos aquí Queremos mucho, que es a Emilio Gastón Porque la letra de esta canción me lo recuerda mucho Cuando dice Con tu mirada limpia Rompiendo con tus ojos los muros Que se paran, destruyen y asesinan Bueno, pues Emilio tiene esa mirada Así que para él y para José Antonio Labordeta No entiendo casi nada La nada de la vida No entiendo el internet Naranja brilla humana A ti sí que me entiendo Cuando vas de mañana Camino de la vida Que te han dicho que es buena Tomarla con mantana No entiendo casi nada La nada de la vida No entiendo casi nada No entiendo casi nada La nada de la vida No entiendo lo del aire Ni lo que Cuba expira A ti sí que te entiendo Con tu mirada limpia Con tu mirada limpia Rompiendo con tus ojos Los muros que destruyen Se paran y asesinan No entiendo casi nada La nada de la vida No entiendo casi nada No entiendo casi nada La nada de la vida No entiendo la violencia No entiendo la violencia Ni hacer de noche el día Tan solo a ti te entiendo Cuando pasas deprisa Camino de los sueños Que hacen que levantemos Que hacen que levantemos Los hombros de la ruina No entiendo casi nada La nada de la vida La nada de la vida No entiendo casi nada La nada de la vida No entiendo este país Que huele a naftalina Tan solo a ti te entiendo Tan solo a ti te entiendo Subiendo a las colinas Para pedir las colinas Para pedir los vientos Que traen en sus entrañas El vuelo de una brisa No entiendo casi nada 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 Tristes guerras Si no es del mal Represar Tristes guerras Si no es del mal No entiendo casi nada 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 Tristes armas, si no son las palabras, tristes armas, si no son las palabras. Tristes, tristes, tristes armas, tristes, tristes armas, tristes hombres, si no mueres. Tristes, 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 tristes hombres, si no mueres. Tristes, 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 tristes hombres, si no mueres. Si no mueres, si no mueres, si no mueres. 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 Y no mueres. sueño, hay quien en un instante pierde todo lo que tenía, hay quien nunca tuvo nada y así nunca lo perdía, hay un campo cultivado de manos extendidas, hay quien corre desesperado tras un camión de comida, si abro los ojos y miro, lo veo, si cierro los ojos y miro, lo sueño, si abro los ojos y miro, lo veo, si cierro los ojos y miro, lo sueño. Hay un viejo cenando solo en la soledad de su casa, hay una mujer que no puede levantar la mirada, hay un silencio que se va extendiendo sobre todo lo que pasa, hay quien no sabe, hay quien no entiende, hay quien no le importa nada. Si abro los ojos y miro, lo veo, si cierro los ojos y miro, lo sueño. Si abro los ojos y miro, lo veo, si cierro los ojos y miro, lo sueño. Si abro los ojos y miro, lo sueño, 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 lo sueño. SIGUEL TETTITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITI Muchas gracias. Muchas gracias. Es una canción que me gusta muy especialmente porque la gran Chabuca Granta se la dedicó a Violeta Parra. Ellas eran coetáneas, supongo que las dos habían sufrido cosas similares por el hecho de ser mujeres. Con una vida, Chabuca Granta nació en 1920 y Violeta Parra en 1917. En aquella época ser compositora, ser mujer, ir por el mundo con tu guitarra cantando, bueno. Pero, pues supongo que causaba considerables problemas. Así que habla también de amistad y de admiración entre mujeres, porque ya sabéis que una de las grandes falancias del machismo, no gusta mucho decirlo, es la competitividad entre las mujeres. Porque yo creo mucho en la amistad entre las mujeres. Carlos López. Carlos López. Carlos López. Carlos López. Carlos López. Carlos López. ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? ¿Cómo será? Cierra y fundir mi espacio frente al tuyo ¿Cómo será mi cuerpo al recorrerte? ¿Cómo será mi corazón si estoy de muerte? Mi corazón si estoy de muerte Se quebrará vivo cuando se apague De no poderte hablar en el oído Y quemará mi boca salivada De no ser que me queme si me besas De no ser que me queme si me besas ¿Cómo será el que digo y cómo el grito Al escapar mi vida entre la tuya y como el retardo Al que me entregué Al aborrecer mi sueño entre tu sueño Al aborrecer mi sueño entre tu sueño Al despertar es Al despertar es Cada vez que despierte avergonzada Cada vez que despierte avergonzada Tanto amor y avergonzada a tu amor y avergonzada, a tu amor y avergonzada. ¿Qué tal estáis? ¿Estáis bien? ¿Qué tal estáis? Las condenaron a brutal fusilamiento para dar un escarbiento con su danza. Las llevaron a capilla antes de la luz del día. Algunas se confesaron, otras solo las quemaron. Las pusieron en la tapia que las perdieron de rabia de impudencia. Se miraron de las manos y sonaron los disparos. Hay quien dice que lloraban, los mismos que las mataban de vergüenza. Y hoy quisiera con mis dedos arrancarles todo el plomo y decirles que fue un sueño, pero no me sale como trece cosas, trece besos, trece rosas. Hoy quisiera con mis dedos arrancarles todo el plomo y decirles que despierten, pero dicen que no puedo trece cosas, trece besos, trece rosas. Tengo hasta tiros de gracia rematando la matanza, después algunos parientes entre los cuerpos inertes. Fueron gritos y desmayos, sangre mezclada con llanjo y con enojos. Entra un hombre por la puerta, la mitad de su alma muerta y fingiendo que retaba a una bella susurrela. Que viva, socorro rojo. Hoy quisiera con mis dedos arrancarles todo el plomo y decirles que despierten, pero no encuentro maneras trece cosas, trece besos, trece rosas. Hoy quisiera con mis dedos arrancarles todo el plomo y decirles que despierten, pero dicen que no puedo trece cosas, trece besos, trece rosas. NOES NOES Uu hú uu hú uu hú hú". Aaaa Truce Es un privilegio la construcción arreglada por el maestro Petro Arce y propuesta por Fernando Gasos. El Madras. Bueno, pues vamos a ir terminando este concierto. Muchísimas gracias por invitarnos a estar hoy aquí y por la energía tan buena que nos habéis mandado. Y vamos a terminar con una canción que se llama Al otro lado del mundo. Y nosotros la dedicamos siempre a las mujeres ecuatorianas, hondureñas, habladoreñas, que vienen a nuestro país a cuidar a nuestros ancianos y a nuestros hijos, dejando a sus padres ancianos y a sus hijos pequeños en sus países de origen. Para todos los que tienen que cruzar las fronteras. Al otro lado del mundo. Muchas gracias. Al otro lado del mundo. Al otro lado del mundo. Al otro lado del mundo. Al otro lado. Al otro lado del mundo. 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 Como mido la distancia de tu mirada, mi mirada. Por el aire, por la tierra. O por toda la tristeza, o por el sueño que vendría tus palabras Vierta voz querida, como es que yo estoy parada Al otro lado del mundo, al otro lado del mundo Al otro lado del mundo, al otro lado del mundo Al otro lado del mundo Construiremos una casa, llenaré viejas costumbres y sabores de mi pancia Y con mis cansadas manos, honraré la tierra Para abrir un camino, que me lleve de vuelta Al otro lado del mundo, al otro lado del mundo Al otro lado del mundo, al otro lado del mundo Al otro lado del mundo, al otro lado del mundo Al otro lado del mundo Al otro lado del mundo, al otro lado del mundo Al otro lado del mundo, al otro lado del mundo Al otro lado del mundo, al otro lado del mundo Al otro lado del mundo, al otro lado del mundo ¡Gracias! ¡Gracias! La buena literatura ya os cuenta todo lo que debéis saber sobre la vida. Bueno, esto se llama La ropa del cansancio. Hay que bailar, ¿eh? Cuidando que si se rompe, ¿cómo lo vas a arreglar? Algo mejor los pedazos ya no se pueden quedar. Cuidando si se estropea y se llueve la mañana. Algo habrá sol en el mundo que va a salir la calma. El yo no he ir desde lejos, ya vienes avasallando. Y mi risa la convierdes, es un montón de pedazos. Haré como los poetas, la escalera de palabras. Me subiré hasta una nube y no podrás alcanar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!